Hola a todos, yo soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy vamos a saber cuál es ese maravilloso horóscopo que te tiene deparado para ti el universo, signo de Sagitario. Esta semana para ti, signo de Sagitario, te sale la carta del Sol. Esto quiere decir que esta semana vas a encontrar la razón por la cual vives, vas a encontrar la razón de tu existencia. Eres una persona talentosa, eres una persona de muy buenos sentimientos que nunca ha dejado de vivir y de disfrutar lo que vive día a día. Eres una persona que ha trabajado mucho para lograr el éxito que hoy te está bendiciendo en tu vida. Así de simple, eres la estrella más poderosa acompañándote en este momento. Eres la persona que tiene la suerte, la habilidad y sobre todo has encontrado la razón por la cual vivir. Has encontrado el motivo y el amor a la vida. En la salud te dicen los ángeles que no pierdas el encanto, esa razón, esa amigabilidad, esa paz y esa tranquilidad que te caracteriza. No la pierdas para que no desequilibres tu campo áurico y sobre todo no te veas afectado emocionalmente o afectada. En el dinero, aquí te dice el universo que vas a estar fluyendo de la mejor manera en la cuestión económica. Hay dinero, hay éxito y hay prosperidad para esta semana. Signo de Sagitario. En el amor te dice el universo que por fin ha llegado el momento en el cual te vas a sentir pleno, te vas a sentir plena con la persona en la que estás compartiendo esta relación de pareja, en tu matrimonio. O bien, si eres una persona que estás soltera o soltero en el signo de Sagitario, quiere decir que has encontrado la razón por la cual estar enamorado de ti mismo. Y una vez estando o teniendo esta emoción por uno mismo, vas a dejar que las cosas fluyan. E inmediatamente va a empezar a llegar el amor indicado a tu vida esta semana, signo de Sagitario. En tu suerte, tu día es el lunes. Es tu día de la suerte. Tu número de la suerte es el once. Tu color esta semana es el color verde, el color paja, el color azul en cualquier tonalidad. Y la hora de éxito es a la una de la tarde. Así que esta es la suerte que el universo trae para ti esta semana, signo de Sagitario. En resumen, eres una persona que ha encontrado la razón por la cual vivir, de la que ha disfrutado la vida y la seguirá disfrutando. En la salud, no pierdas ese encanto para que no te desestabilices emocionalmente. En la economía va a ser éxito rotundo al 100% y en el amor te vas a empezar a sentir pleno, plena con la decisión que has tomado en tu vida. Yo te sugiero, signo de Sagitario, que esta semana te encomiendes a un dios poderoso que te va a ayudar a remover todos los obstáculos en tu vida. Ese dios se llama Ganesha. Es él y es muy sencillo. Yo te invito a que consigas una imagen de Ganesha o la descargues en tu celular. Una vez que la tengas, la vas a poner como yo la he puesto y vas a decir Yo, nombre y apellido, confío en tus poderes que me ayudarán a destruir todos los obstáculos en mi vida y en mi camino. Yo, nombre y apellido, confío en ti Ganesha y en tu poder que me ayudarán a eliminar todos los obstáculos en mi vida. E inmediatamente vas a repetir el mantra para Ganesha que es OM GANAPATAYENA MAHA OM GANAPATAYENA MAHA OM GANAPATAYENA MAHA 7 veces todos los días y verás un cambio maravilloso en tu vida. Yo te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des clic en la campanita para que todos los videos que yo suba te llegue inmediatamente la notificación y seas el primero en poder disfrutar de estos maravillosos horóscopos, mensajes semanales. También te invito a que me sigas en mis redes de Facebook, me puedes encontrar como Tienda Esotérica Lanza de Luz ahí todos los días martes realizo una transmisión en vivo en donde tú le puedes hacer cualquier pregunta al tarot y él te va a responder, te va a dar esa guía que tanto has estado necesitando. Las transmisiones son en vivo por Facebook a las 10 de la noche hora de la Ciudad de México Bueno, yo soy Urien y me despido desde la energía de Lanza de Luz que esta semana haya salud física, mental y espiritual en tu vida y en tu entorno signo de Sagitario. Hasta la próxima.